18 años, apareció esta mediodía, pasada la una de la tarde, ahí tenemos el rostro en la zona de San Nicolás, Ángela Leonela Barrios, 18 años, el 21 de septiembre, día de la primavera, desapareció la madre, esperó porque había también antecedentes de desapariciones previas, pero finalmente termina realizando la denuncia el 25 de septiembre, esta tarde a la una aproximadamente, dos perros policías hallaron su cadáver en un campo de la zona cerca del cementerio Parque de San Nicolás, a unos 3.000 metros, a 3 kilómetros del kilómetro 229 de la ruta número 9, la encontraron con la misma ropa que vestía cuando desapareció, tenía el cadáver, dos heridas de arma blanca y estaba decapitada, este es un dato realmente difícil de transmitir, lo que creen los investigadores, no están descartando la posibilidad de que haya sido decapitada por un animal después de haber muerto, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Hay impacto en toda la ciudad, en toda la zona, esto dice su familia, la de Ángela. Desde ese entonces, ese 21 que ya se fue, hasta ahora no volvió más. ¿Y no supieron decirlo? O sea, no sabían dónde estaba. Nada, ningún rastro de ella ni nada, nada, nada. ¿Las amigas qué decían? Que no sabían nada de ella. ¿A dónde habían pasado la primavera? No, 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 dijo que no, que en ningún momento estuvieron con ella, viste. Eso era lo que se comentó de ellas.